Seguimos con más entrevistas y en esta ocasión me encuentro con el licenciado Ernesto Marchosky, él pertenece al Movimiento Libertad y como tú lo adelantaste, él tiene una denuncia en contra de la ministra Mireia Endara, la ministra de Mi Ambiente. Muy buenos días y bienvenidos a Nexnoticias. Licenciado, coméntenos en qué consiste esta denuncia. Sí, mira, en el mes de abril se realizó un acto público por medio del cual se conferió una contratación por parte del Ministerio de Ambiente a la firma Tejada, Tejada Abogados. Es la firma del señor Juan Antonio Tejada. Este contrato se realizó para efectos de que esta firma representara a la ministra Mireia Endara dentro de una serie de procesos penales que se han presentado en contra de ella. Hay que aclarar esta situación, ya que dentro de los procesos penales el Estado no es parte. Es parte de la persona natural que está siendo acusada. Por lo cual a nosotros nos parece totalmente ilegal el acto en cuestión, que por fortuna aún no ha sido aprobado por Contraloría, pero solo hace falta eso. Entonces nosotros estamos aquí presentando esa denuncia a fin de que el Contralor tome nota y no apruebe dicho acto porque si no se podría causar una lesión patrimonial grave al Estado. Licenciado, la pregunta es, ¿qué relación tiene Mireia Endara con el señor Tejada, Juan Antonio Tejada? Bueno, recordemos que tanto la señora Mireia Endara como el señor Juan Antonio Tejada son miembros fundadores de Movin. Lo que más alarma de esta situación es que este contrato, aparte de que para la materia para la cual se contrató a mi concepto, no se debió haber realizado el acto público, por lo que ya expliqué anteriormente, este contrato se realizó de manera directa. Es una contratación directa de parte de la señora Tejada, de parte de la señora Endara al señor Tejada. De hecho aquí tengo... Lo cual da mucho que pensar. Sí, sí, aquí tengo copia del contrato que cualquier ciudadano puede descargar de la página web de Panamacompra, donde se ve que Mireia Endara contrata al señor Juan Antonio Tejada para que la represente penalmente con fondos públicos, fondos de los contribuyentes, un contrato que tiene un valor de 176 mil dólares por 12 meses. Recordemos también que los procesos penales no duran únicamente ese periodo. Un proceso penal puede durar dos, tres años. Así que la lesión que se le podría causar al Estado sería muy superior. Estamos hablando de casi medio millón de dólares. ¿Cuál sería el costo para el Estado de este contrato? Sí, como te acabo de mencionar, podría ser... Si esa relación contractual se lleva a cabo, es aprobada por Contraloría y se perpetua en el tiempo, podríamos estar hablando de medio millón de dólares que el Estado podría perder por una situación en la cual no es parte. Como vuelvo y te repito, aquí la denuncia en todos esos procesos penales que se han dado de la señora Mireia Endara, no es el Ministerio de Ambiente. Entonces, ella tiene que asumir por cuenta propia su representación penal. Ella tiene que contratar a su abogado. No son los contribuyentes los que tienen que pagarle el abogado a un funcionario público que puede o no haber cometido un acto delictivo. Y cabe mencionar que ya en los últimos días se han escuchado alrededor de 15 denuncias a esta ministra. Bueno, sí, sí, creo que hay más. En ese momento ya se hablaban de 13 denuncias y se han presentado posterior al acto, se han presentado más denuncias. Y una persona alega en esto puede decir, pero ¿cómo va a ser el ministro para defenderse de tantas acciones penales que se presentan en su contra? Bueno, portese bien, señora ministra. Si hace las cosas como las tiene que hacer, no se presentan denuncias en su contra. Bueno, ahí está la denuncia, amigos televidentes. Que las autoridades tomen cartas en el asunto y se revise y se investigue sobre esta situación, esta denuncia que se ha interpuesto a la ministra Mireia Endara por parte del señor Rafael Ernesto Marchoschi. Gracias por acompañarnos.